Bueno amigos, ¿cómo está? Mi nombre es Enifron, TupiTuber, calidad-precio, y hoy en el especial de 200 suscriptores vamos a aprender a mamar verga. No, mentira. No, mentira, mentira. Hoy vamos a reaccionar al video de Histórias de la Lechuza sobre iceberg de vehículos extraños y pasarla bien. ¿Entendieron? Pasarla bien. Sin más que decir, comencemos con este video de videazos. Ya, esto está en HD. Los vehículos forman una buena parte de nuestra vida, ya que nos ayudan a transportarnos y movilizarnos de un lugar a otro con mayor rapidez. Sin embargo, existen vehículos que fueron construidos con diseños y funciones muy altas. Ay, qué verga es eso. Ah, de lechuza. Y para esta ocasión les traigo el iceberg de los vehículos más extraños. Pero no nos estemos atrasando y empecemos de una vez. Vamos a ver qué fumada saca. Iniciamos el nivel 1 con los vehículos más conocidos. El coche guisante. Ay, qué verga es eso. Como su nombre lo indica, este auto tiene la forma y el color de un guisante. Fue encargado por Birdseye, una empresa de comida congelada para realizar un comercial sobre guisantes. Aunque el vehículo carece de marchas, le es posible alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 95 kilómetros por hora. Ah, no está mal. No está mal. El Fiat Múltipla. Este vehículo no es que sea muy extraño, pero presenta características que son poco comunes. Tiene dos filas de tres asientos y por su diseño pareciera que son dos autos en uno. Se empezó a comercializar en 1998, pero debido a las malas ventas, el vehículo dejó de producirse en 2003. Se le fue la placa. Los Winner Mobile. Son una flota de vehículos de motor con forma de perritos calientes. El motor fue creado en 1936 por Karl Mayer como estrategia publicitaria. Al principio se pensaba que se vendían productos de salchichas en este vehículo, pero lo cierto es que solo funciona como transporte. Toyota Concept E. Se trata del primer auto que cambia de color según el estado de ánimo del conductor. Ay, no, verga. Mi ova está negro o gris. Claro. Con un sistema de reconocimiento de voz e imagen para determinar las emociones del conductor. Se ve cool, pero... También se ve una inteligencia artificial que ayuda en el manejo. Tiene pinta de que se vaya en un huevo. El vehículo muestra mensajes para avisar al conductor sobre curvas que se acercan o posibles peligros. Por el momento solo es un prototipo, pero puede que en el futuro se lleguen a fabricar en masa. El Papa Móvil. Ah, sí, ese es. Este es el vehículo que usa el Papa en las apariciones públicas. A lo largo de la historia, han habido varios modelos de Papa Móvil, pero por lo general son vehículos blindados, que poseen un habitáculo donde el Papa es visible y puede saludar a los feligreses. Aunque hay ocasiones en donde no se usa esa parte y solo se deja como un vehículo sin techo. Ah, verdad. Continuamos con el nivel 2 y los vehículos se vuelven más extraños. Colleen Caravan. Ah, sí. Aquí nos encontramos con un vehículo que es una combinación entre un automóvil y una caravana, ya que se puede separar la parte delantera y se deja atrás la parte de la casa. En el caso de la Casa Rodante, ésta posee una sala diseñada para cuatro personas. Ay, tragan 20. El auto jacuzzi fue creado por dos estudiantes universitarios, los cuales tuvieron la idea de hacer el jacuzzi más rápido del mundo. Para poder realizarlo, compraron un Cadillac de 1969 en una venta de chatarra. Luego procedieron con la restauración de la carrocería y lo modificaron de tal manera que el agua no se saliera. De esa manera, el vehículo quedó funcional y a la vez se utiliza como jacuzzi. Ay, no, imagínate la policía. Terrafugia TF-X. ¿Cómo se lo explicas a la policía? A simple vista pareciera ser un vehículo con un simple diseño futurista. Sin embargo, todo cambia cuando se abren sus alas. Resulta que es un vehículo híbrido que puede ser conducido por tierra y por aire. Su capacidad de volar se debe a unas hélices y a un motor de propulsión. Cuando está en el aire, puede alcanzar una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora. Por el momento está en las etapas iniciales de desarrollo, pero se estima que saldrá al mercado para 2030. Es decir, que dentro de unos años tendremos autos voladores. Ya hay autos voladores, pero esto es una mierda. Abrocar VZ9. Ah, este lo he visto, ver esto. Se trata de una pesadilla, van a ver esta mierda. Que fue desarrollada como parte de un proyecto militar de los Estados Unidos. Fue diseñada como una especie de platillo volador que era capaz de alcanzar grandes altitudes y velocidades. Era una mierda. Pero luego de varias fallas en el vuelo, el proyecto se dio por cancelado. Amficaracuático. Este es un automóvil que fue creado en 1961 como un vehículo al medio. Por lo menos se ve genial. Que puede andar sobre tierra y agua con total normalidad. Tiene dos hélices en la parte trasera, las cuales le permiten navegar sobre el agua como si fuera una lancha. Se dejó de fabricar debido a su alto precio y porque requería demasiado mantenimiento. Solo imagínense tener que reparar un automóvil y un barco a la vez. Por esa misma razón era un vehículo que los mecánicos consideraban demasiado complicado de reparar. Bajamos hasta el nivel 3. La limusina más larga del mundo. Ay no, qué pesadilla. Tiene más de 30 metros de largo e incluye una piscina y un helipuerto. Está basada en un Cadillac convertible de 1976, al que le han añadido varios metros de carrocería. Y le han instalado muchas ruedas adicionales. En el interior de la limusina pueden viajar hasta 75 pasajeros. E incluye varias habitaciones de lujo. Como último dato, este vehículo tuvo un costo de desarrollo y fabricación de 3.6 millones de dólares. A la verga, carito, carito. El Firebird XP21 se construyó con la idea de tener un diseño similar a un caza de combate, que fue impulsado por un motor de turbinas de gas. El automóvil podía alcanzar una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora. Esto lo hacía muy peligroso al momento de la conducción, ya que es muy difícil frenar en un vehículo impulsado por turbinas. También sus elevados costos de producción hicieron que el proyecto no tuviera ningún tipo de fin comercial. Como último dato, los Simpson hicieron una parodia de este automóvil. Sí, me acuerdas de dirlo. El Mars Rover. Se trata de un vehículo de la NASA, que fue fabricado con el objetivo de afrontar cualquier obstáculo en el peligroso terreno del planeta Marte. Tiene capacidad para albergar hasta 4 personas en su cabina. Y posee 6 ruedas especiales, las cuales le permiten atravesar con facilidad terrenos arenosos y rocosos. Por el momento solo es un prototipo, pero se espera que varios modelos sean conducidos en un futuro, en la colonización del planeta Marte. Sí, esperemos. El Bigfoot. Este es un camión monstruo, que tiene un diseño bastante inusual. Fue diseñado exclusivamente para su uso con neumáticos de 3 metros de diámetro. Este vehículo también rompió el récord de la camioneta más alta y pesada del mundo. Solo imagínate que cae en un hueco y rompes esa mierda. Imagínate conseguirle un repuesto a esa baña. O sea, mejor pégate un tiro. El autobús de dos caras. Como podemos ver en la imagen, es un autobús que tiene dos partes unidas en una sola. Para ello se adquirieron dos autobuses escolares, se cortaron y luego se unieron. El trabajo fue realizado en seis meses y necesitaron maquinaria especial para lograrlo. También fue hecho como un vehículo artístico y actualmente se utiliza como un entretenimiento para los niños de los Estados Unidos. Sí, porque solo hay gente de la búsqueda. Y seguimos bajando hasta el nivel 4. El autobanana. Ay, no. Como su nombre lo indica, este es un automóvil con diseño de banana. Según su propio creador, este vehículo fue hecho a base de una Ford F-150 de 1993 y tardó dos años en ser construido. El Vision Avatar. Se trata de un vehículo que fue inspirado en la película Avatar de James Cameron. Según los creadores, su diseño futurista trata de mezclar al ser humano, la máquina y la naturaleza. Con el objetivo de darle una sensación orgánica. El automóvil es eléctrico. No cuenta con volante y se puede conducir desde cualquier asiento con una especie de almohadilla. Es decir, que posee tecnología de conducción autónoma. También cuenta con ruedas resplandecientes que se pueden mover en todas direcciones. Sin duda es un vehículo muy impresionante. Autobús acuático Jimico. Ay, de Japón. Es una emarcación dedicada al transporte público y privado. Generalmente se utiliza para transportar gente mientras hacen turismo por la ciudad de Tokio. El automaleta. Fue fabricado por Mazda en 1991 como un vehículo portátil que pudiera ser transportado como una maleta. Su origen viene de un concurso realizado por esa empresa en donde se les exigió a los empleados que fabricaran un vehículo compacto y funcional. Y en tan solo seis meses un equipo de solo siete ingenieros lograron crear el prototipo del automaleta. El vehículo es bastante lento ya que solo alcanza hasta 43 kilómetros por hora. Y con el tanque de combustible lleno se puede conducir por unas dos horas. A pesar de que fue presentado en varios eventos y recibió muchos elogios nunca se llegó a comercializar. ¿Por qué será? Llegamos a nivel 5. Aeromóvil 3.0 Se trata de un automóvil que en cuestión de segundos puede transformarse en un avión. El vehículo puede volar y aterrizar sin ningún tipo de problema y puede alcanzar una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. Por el momento no se ha incorporado pero se le pretende integrar tecnología de piloto automático. También tiene un sistema de paracaídas de emergencia en caso de que haya accidentes. El camión monstruo más largo. Este camión monstruo con forma de limusina mide alrededor de 10 metros de largo. Fue desarrollado por Big Toys Racing y tardó 15 meses en finalizarse. También cuenta con una capacidad para albergar a 13 personas sin ningún tipo de problema. Sin duda es un vehículo increíble pero debido a su alto precio de un millón de dólares lo convierte en uno de los medios de transporte. No, aquí lo que pasa es muy simple. Estas vainas, esta vaina valió un no... O sea, estos caudos son caros pero no valen un millón de dólares. Esta vaina valió un millón de dólares porque la mano de obra salió cara. El resto, esta vaina no vale un millón de dólares. Está buena y todo pero eso no es un millón de dólares. Lo siento. O sea, esta camioneta vale como 80 mil dólares después le tienes que sumar los gastos técnicos o sea, 300 mil te lo creo. Un millón no. ...porte más exclusivos. La Dodge Power Wagon. Ay, verga. Se trata de una camioneta que es 20 veces más grande que una de tamaño normal. Siendo del tamaño de una casa. Cuenta con cuatro habitaciones. Una cocina, un salón y hasta una terraza. Fue creada por el multimillonario árabe apodado como Jeque Arcoiris quien es conocido por poseer una colección de vehículos únicos. El auto de Legos. Como su nombre lo indica este es un vehículo hecho solamente de piezas de Legos. Se calcula que fue construido a base de 500 mil piezas de Lego y en lugar de usar un motor de gasolina utiliza un motor impulsado por aire comprimido. Por esa misma razón no puede alcanzar más de 30 kilómetros por hora. Ay, no. Ya que a los creadores les da miedo que se caiga la estructura de Legos. Claro, caer en un hueco y te da bachas a mierda. Batimóvil en la vida real. Fue fabricado por un hombre de Australia como un tributo a las películas de Batman. Y por eso decidió construir una réplica del Batimóvil de 1989 con sus propias manos. No es la única réplica existente pero sí es el único Batimóvil que puede ser conducido legalmente por las calles del territorio australiano. Esto porque cuenta con la documentación necesaria. También es considerado como una verdadera joya de la ingeniería casera. Esto teniendo en cuenta que fue construido desde cero por solo dos personas en un plazo de tan solo dos años. Menos tiempo lo que yo pensé es que si ibas a decir varios años. Hemos llegado hasta el nivel 6. El auto de madera. Ay, no. Se lo van a comer las termitas. En la ciudad de Venecia, en Italia, están prohibidos los autos. Por esa razón, un carpintero decidió hacer una réplica de un Ferrari F50 a base de madera. Esta hermosa creación cuenta con un motor de barco, el cual le permite navegar con facilidad por los canales de la ciudad de Venecia. Lo que más sorprende de este vehículo es la precisión con la que fue tallado. Ah, increíble, ¿no? El Phil P50. No, ¿qué vaina es eso? Este vehículo es conocido por ser el automóvil. Este es el auto de racún, señores. No, el auto de estar, de estar, señores. El auto de estar. Móvil más pequeño de la historia y se vendía como un medio de transporte para una persona. El motor está incluido bajo el asiento. Cuenta con tres ruedas y no posee retroceso. Es decir, que si tienes que estacionarlo, tienes que bajarte y arrastrarlo manualmente. Ah, mejor, no. El race speed es Cuba. Este increíble vehículo puede andar normalmente por tierra y también puede sumergirse bajo el agua como un submarino. Y esto teniendo en cuenta que la cabina está totalmente abierta. Es por esa misma razón que los conductores tienen que usar boquillas y tanques de oxígeno para poder respirar. Y normalmente solo pueden permanecer una hora bajo el agua antes de que se acabe el aire. Debido a sus características tan exclusivas, este vehículo tiene un costo de dos millones de dólares. Ah, bueno, sí, ya lo creo porque te lo es fácil de hacer. El huevo eléctrico. Ah, no, qué vaina tan peaje esto. Fue diseñado en 1938 como un prototipo de automóvil futurista. A pesar de la época, usaba un motor eléctrico que funcionaba a partir de cinco baterías de 12 voltios ubicadas debajo del asiento. Tenía tres ruedas y solo podía alcanzar una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Oye, pero 100 kilómetros por hora. En un museo ubicado en la nación francesa. 100 kilómetros por hora para usar cinco baterías. No jodas. Ni Tesla, ni Tesla. Ay, coño, no. Se trata de un automóvil de 1921 que es propulsado por una hélice. Las ruedas son discos de rumiño con frenos integrados bastante defectuosos. Y por eso solo se vendieron 27 unidades, ya que se consideraba un vehículo muy inseguro. Y desde su creación ha sido catalogado como uno de los vehículos más originales y extraños de la historia. No me sorprende. Seguimos bajando hasta las profundidades del nivel 7. Tesla Cybertruck. Se describe como un camión con más rendimiento que un auto deportivo, ya que posee una carrocería reforzada en asociación. ¿Cómo no? Mira, le bajó los EPPs. Mira, ¿cómo esta vaina no va a ir tan rápido si le puso los gráficos en mínimo? No joda, puedo ver cómo aumentan los EPPs. Cero inoxidable y vidrios ultra resistentes que absorben los impactos. Todo eso teniendo en cuenta que es un vehículo que puede remolcar hasta 14.000 libras de peso y puede pasar de 0 a 95 kilómetros por hora en tan solo 3 segundos. O sea, 7.000 kilos. Como dije al principio, es una máquina resistente y pesada como un camión, pero que alcanza velocidades de un auto deportivo. Según las estimaciones, puede que esté a la venta a finales de 2022. No jodas, yo sigo esperando saber. La carver. Este vehículo parecía ser la combinación entre un automóvil y una motocicleta. Cuenta con tres ruedas y tiene la capacidad de inclinarse cuando se conduce en las esquinas o se toman curvas. De la misma manera que se inclina una motocicleta. Auto de ataúd. Ah, entonces, sí, necesito uno de esos. Ya hemos visto cosas raras. Pero nada tan raro como un vehículo hecho a partir de un ataúd. Fue construido desde cero en 2009 para ser conducido en un festival de Halloween. Sin duda es un automóvil muy llamativo, pero según su propio creador, tiene muy poca seguridad y no se recomienda conducirlo en carreteras llenas de curvas. ¿Qué será? con forma de cisne. Ay, no, qué vaina tan feo. Fue creado en 1919 por un ingeniero británico. Su cuerpo fue construido por manera de alta calidad y fue esculpido con el objetivo de darle la forma de un cisne. Posee cepillos en los neumáticos, los cuales limpian las ruedas mientras se conduce. Y por si eso no fue suficiente, también lanza un chorro de agua de la boca del cisne. Por todas estas razones, se considera como una de las maravillas del siglo XX y es un vehículo de lo más extraño. Y llegamos al nivel más profundo de todos. El Hipsacuada. Eso, a lo otro. Aquí nos encontramos con otro vehículo que puede ser conducido por tierra y por agua. Es considerado como el primer auto anfibio de alta velocidad, ya que puede alcanzar hasta 160 kilómetros por hora y era lo bastante potente como para remolcar a un esquiador acuático. A pesar de todas estas genialidades, los autos tuvieron pocas ventas y dejaron de producirse. La Dinesfera. Interesante. Fue un vehículo inventado y diseñado en 1930. Tomando inspiración de los dibujos de Leonardo da Vinci, un ingeniero británico logró recrear un prototipo que se movía con un motor eléctrico. Tenía un tamaño de 3 metros y podía alcanzar una velocidad de 50 kilómetros por hora. Como pasó con muchos de estos inventos originales, no llegó a comercializarse, ya que al ser un vehículo de una sola rueda, era difícil controlar la dirección y el frenado. El auto de sofá. Si te quedé more. Lo indica, es un vehículo hecho a base de un sofá de sala. A pesar de su diseño, puede alcanzar una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora. y aunque parezca increíble, su creador logró que fuera legal conducirlo por las autopistas. A pesar de que es un vehículo muy inseguro, no deja de ser una genialidad de ingeniería y uno de los vehículos más extraños y originales. hemos llegado al final del video. Muchas gracias a todos los... Bueno, gracias Lechuza por esto. Y bueno, señores, este fue el video del especial de 250 suscriptores. Y bueno, suscríbanse para más contenido. Vamos a ver si llegamos... La meta mía es llegar este año a los mil suscriptores, señores. Vamos, ya llegó marzo y apenas vamos por 250. Faltan 750 para llegar a los mil suscriptores. Así que... Este... Podemos subir la velocidad. Bueno, gracias por ver, gracias por suscribirme. Recuerden, el Discord está ahí para sus momazos. Sin más que decir, yo me despido. Nos vemos.